La formalización de la parte de jardín, los secretos de la disposición de los medios accesibles. Nadie negará que el mejor lugar para descansar es una casa de campo con una parcela ajardinada. Y el diseño de la casa de campo con sus propias manos en el espíritu del diseño del paisaje es una actividad fascinante para aquellos que aman el trabajo en la casa de campo. De todos modos, la tierra está constantemente produciendo algo, y vale la pena dejarlo todo por sí mismo. Tendrá que lidiar con las malezas durante mucho tiempo, y la apariencia del sitio no traerá la alegría esperada. Utilizando los consejos de expertos sobre cómo organizar una parcela de jardín, es fácil lograr el mejor resultado a un costo mínimo. Recomendaciones generales para la formalización de la parcela dacha. Desde que inventaron los principios generales del diseño del paisaje, los iniciadores y los maestros caseros ofrecen nuevas ideas originales para decorar el área del jardín con sus propias manos. No es ningún secreto que en el jardín se puede hacer mucho de materiales improvisados, utilizando, botellas de plástico idénticas, cortes planos de árboles, tocones viejos, restos de ladrillos, recortes de metal y tablas, arpillera impregnada con mortero de cemento, etc. De acuerdo, para crear verdaderas obras maestras, se necesitarán los mismos materiales y herramientas que para la construcción de un cenador o banco ordinario. Para crear algo especial en el patio de recreo, en el patio o en el jardín, necesitará una buena idea, instrucciones o técnicas detalladas. Punto y coma un poco de paciencia y tiempo libre. Para una mejora de calidad, se recomienda ponerse en contacto con especialistas que ayudarán a llevar la luz a cualquier punto del sitio, perforar un pozo o construir una sauna. Pero llevar a la mente para que todos los objetos se perciban de manera integral es la tarea de los propietarios de la casa de campo. Si no hay habilidades en absoluto, puede solicitar un plan esquema único del diseñador del paisaje, donde se tienen en cuenta todos los deseos del cliente. La alternativa es desarrollarlo usted mismo, utilizando programas especiales para diseñar el sitio con sus propias manos. La muestra está en la foto. Consejo. Para que el territorio del jardín se vea estético y armonioso, adhiérase a la solución estilística general. De acuerdo, es ridículo en diferentes lugares hacer un césped de estilo rural con camas en carros, al lado, algo que no se ajusta a un estilista rural. Por ejemplo, cerca del fabuloso ruso Terenka para un niño, haga una casa de trolls en estilo escandinavo, y luego, un jardín de piedras japonés y un baño al estilo de una pagoda asiática. Tal eclecticismo malvado está fuera de lugar. Es deseable realizar todos los edificios en una sola solución de estilo. Jardín, toldos y toldos del sol, hogar abierto, horno, barbacoa o barbacoa, callejones pavimentados y caminos iluminados, edificios auxiliares, jardinería, macizos de flores en cascada, rabatqui. Setos, macizos de flores, estanque casero, estanque, piscina o fuente, lugares prácticos para descansar, bancos, cenadores, columpios de jardín. Si ya se ha construido mucho, y no hay objetivo de adherirse a un solo estilo, puede generalizar visualmente todos los objetos con La ayuda de la decoración general del jardín y la pintura en colores uniformes, las rejillas de jardín, las particiones, la forja de cenadores y los muebles de jardín de color blanco se ven muy nobles. La casa de campo se puede revivir con la ayuda de colores brillantes, y una decoración espectacular de materiales improvisados. No es necesario rehacer todo y volver a pintar. Pero con una mirada crítica, mire lo que me gustaría cambiar durante mucho tiempo, bancos, setos y cercas, puertas o ventanillas. Cualquier diseño no debe ser en detrimento de un descanso cómodo. ¿Por dónde empezar la transformación de la casa de campo? No te pongas a trabajar sin un plan bien pensado. Esto puede ser un boceto o un esquema, es importante determinar los objetos principales. Es mejor dividir todo el sitio en zonas que deben estar separadas por barreras, pero deben ser conducidas por pasillos y caminos bien diseñados. 1. Lugar de cocción al aire libre, en el patio o en el jardín. Este es un brasero, kebab, barbacoa, horno ruso o fogata adoquinada con un pincho. Lejos de los árboles y el estiércol seco, no deben caer chispas del fuego. 2. Lugar para almuerzos y cenas al aire libre. Hay muebles de exterior. Este es un mirador, una terraza cubierta o un porche abierto, un área bajo un dosel o una visera de policarbonato, pizarra. 3. Agua, alcantarillado, drenaje, pozo. Proporcionan circulación y suministro de agua al punto de cocción, al lavabo de la calle, a la piscina, a un sistema de riego bien. Organizado de toda la parcela, es importante pensar en el drenaje. 4. Cuerpos de agua artificiales. La elección depende del tamaño del sitio, el acceso a la tubería de agua, pozo, y las necesidades de los propietarios, una piscina. Inflable, para niños, móvil o fija, una fuente de estanque, una cascada, una cascada, etc. Es mejor recurrir a especialistas, simple hacer ellos mismos. 5. Baño, ducha de verano. La escala de la construcción depende de la estacionalidad. Es mejor una construcción de capital con impermeabilización, cámara de combustión, drenaje y aislamiento, uso para todas las estaciones. 6. Aseo. Es mejor tener dos puntos, un inodoro interno en la casa y un inodoro externo, exterior. Es conveniente equipar un tanque séptico para que los desechos no entren en el agua subterránea. El olor se elimina con neutralizadores especiales vertidos en el orificio. 7. Lugares de vacaciones de verano. 8. Jardín y huerto. Muchos abandonan el cultivo tradicional en favor de camas decorativas, y un jardín cultivado con diseño de paisaje. 9. Espacios verdes arreglos florales decorativos de diferentes tipos, setos, macizos de flores, pergolas, arcos. 10. Callejones de jardín, senderos, senderos. Un elemento necesario para unir todos los objetos, su falta se siente después de la lluvia. 11. Parque infantil. La caja de arena debajo del dosel es la base, las adiciones son terenki y carpas, autos y cohetes, carreras de obstáculos deportivos, cañamo y vallas con decoración. Al distribuir los objetos principales, planificar el paisajismo, y no al revés. Es difícil trasplantar árboles y arbustos, se gastarán grandes costos en la transferencia de edificios terminados. Pero tiene sentido eliminar un cobertizo o bodega, que está moralmente desactualizado. Para transferirlo al anexo de la casa. Es importante pensar dónde se cultivarán las plántulas y dónde colocar el invernadero, si es necesario. El sitio con la pendiente es necesario reforzar por las terrazas, equipar los escalones, los tacos y las galerías en cascada del ladrillo y la piedra. La mampostería se puede dejar salvaje o decorar con revestimiento. Los recortes de madera también se pueden aplicar, pero no durarán mucho. Al organizar los lugares de ocio, se tienen en cuenta todos los deseos de los miembros de la familia. El parque infantil se encuentra en un lugar de jardín que se ve bien desde el patio, y las ventanas de la casa de campo. Y la decoración de la parcela de jardín con flores, estatuillas y decoración es secundaria. Importante. Determine de antemano qué tipo de jardín está más cerca de usted, paisajístico, regular o salvaje. Al diseñar composiciones de paisajes, las formas naturales se priorizan, el relieve natural se juega, las formas curvilíneas, se puede hacer un pequeño estanque. El estilo salvaje o morisco parece un jardín abandonado o parte de la vida silvestre a la que conduce un porche. El diseño es apropiado si el sitio va al lago o al río. Entonces el más cultivado sigue siendo un patio con césped y mixbordes de flores. Consejo. No se olvide de la decoración del espacio vertical de la casa de campo al decorar el sitio, paredes y cercas, jardinería vertical, jardines de flores colgantes. Todos los elementos, independientemente del estilo elegido, deben estar en armonía, pero no se olvide de la practicidad y la facilidad de cuidado. Paisajismo de la zona suburbana. No todos los jardineros y jardineros aficionados profundizan en las complejidades del cultivo de flores. Hermosos macizos de flores son esfuerzos a largo plazo y una inversión decente. Consejo. Si no posee los secretos de los profesionales, intente decorar la mayor parte del jardín con plantas perennes. Esta es la mejor opción y la proporción de aquellos que están en el país solo en las vacaciones de verano y los fines de semana, sin tener suficiente tiempo para irse. Use literatura, revistas, ejemplos fotográficos y todo tipo de ideas de jardín, como decorar bellamente el sitio, ajustadas a sus capacidades. Otro consejo. Aplique el principio de estacionalidad para que la casa de campo sea agradable a la vista durante todo el año. Toda la temporada cálida en el jardín algo debe florecer, y en el invierno el sitio estará decorado con plantaciones de coníferas y jardines de rocas con piedras. A principios de la primavera, los azafranes decorativos y los jacintos salvajes, los tulipanes y los narcisos estarán encantados. Y a finales de otoño, los crisantemos florecerán hasta las heladas. El resto de las flores de primavera-verano se seleccionan por preferencia personal, y trate de intercambiar el exceso de bulbos, rizomas y semillas para intercambiar con otros jardineros y jardineros, por lo que el paisajismo es mucho más barato. Además de los céspedes verdes, las cubiertas del suelo y los setos, el jardín estará decorado con tales variedades de macizos de flores. Dos puntos rabatqui, una banda estrecha y uniforme de flores a lo largo de la base del edificio, un camino, una cerca o una cerca. Los macizos de flores, geométricos y de forma libre, consisten en varias especies de plantas, perenes o anuales, donde las más altas se encuentran en el centro. Los macizos de flores que se renuevan independientemente se desarrollan teniendo en cuenta el principio estacional, mientras las plantas. Perenes de otoño y los bulbos de primavera duermen, las plantas anuales amantes del calor florecen. Rocarios y toboganes alpinos, una combinación espectacular de piedras y plantas de formas contrastantes. Se plantan directamente cerca de un acogedor patio o para decorar un rincón remoto del jardín reservado para el descanso. Están equipados en una pendiente o área suave, complementando las flores con coníferas de bajo crecimiento de formas enanas. Mix borders, una mezcla de colores de una temporada y tamaño. Su encanto está en la variedad y variedad, aunque tales macizos de flores se ven un poco descuidados. Adecuado para jardines salvajes, paisajismo de áreas remotas o para dividir visualmente el patio y el jardín. Las plantaciones individuales son pequeños arbustos con flores, plantas perennes con flores grandes, plantadas para decorar un césped o un área desocupada. Se ve bien un grupo de azucenas, dahlias grandes, cannas, ostas o yucas en una fila, iris de cría y peonías de terri. Rosarios, colecciones de tulipanes y narcisos de cría. Otras plantaciones grupales son, sin duda, una de las mejores decoraciones de jardín de temporada. Se pueden plantar en forma de un lecho de flores en cascada. Esta es una gran solución para aquellos que están interesados en el cultivo de un cierto tipo de flores, pero no saben cómo decorar su casa de verano. El paisajismo vertical se realiza más fácilmente con plantas trepadoras o trepadoras. Los criadores holandeses ofrecen anualmente nuevas flores grandes, y formas de terri de los favoritos habituales del jardín. La hiedra perenne resistente a las heladas, los frijoles trepadores ornamentales, las uvas rojas silvestres y las formas decorativas de calabaza también se pueden usar para estos fines. Cerrarán una vieja cerca o un edificio económico de aspecto antiestético. Las estructuras ligeras, entrecruzadas con plantas trepadoras, son una forma popular de diseñar rápidamente áreas de jardín. Un cenador ligero de barras de acero, un rabatca de madera, un cenador forjado o una serie de arcos a lo largo de la pista, literalmente. Durante la temporada, se cubrirá con uvas decorativas, clemátides o rosas trepadoras. Como materiales de soporte, también se utilizan redes de malla en columnas de concreto, arcos de acero o estructuras hechas de restos de tubos de plástico. Incluso cultivan fresas y plántulas. ¿Cómo plantar árboles y arbustos con el máximo beneficio? Si la casa de campo ya tiene muchos años, definitivamente vale la pena revisar los árboles y arbustos. Los árboles rutales son una prioridad, pero deben podarse y cultivarse, eliminando las ramas estériles de güen. Las grosellas y las grosellas se pueden plantar por separado en el jardín delantero o formalizar un callejón con ellas. Los árboles viejos pueden ennoblecer el diseño general de una parcela de jardín o causar una impresión desagradable. Además, en el otoño, crean una masa foliar adicional. La única ventaja es el sombreado natural. Si se decide dejar un solo árbol viejo, se puede usar de manera útil organizando un banco o un columpio en su sombra. La belleza se agregará a un macizo de flores circular con lados alrededor de su tronco. Entre las formas decorativas de arbustos hoy en día, los catálogos tienen muchas propuestas interesantes, que se distinguen por una abundante floración y fructificación. Al decidir qué comprar para el diseño del sitio en la casa de campo, no se olvide de los arbustos lila tradicionales de diferentes tonos para la primavera, y el cerval de jardín y el viburnum complacerán con racimos escarlatas a fines del otoño. Las coníferas y los arbustos no complacerán con los frutos, pero en invierno seguirán siendo la única decoración de la parcela del jardín. Los criadores adaptaron a nuestras condiciones climáticas muchas plantas coníferas que antes se consideraban del sur, tuja, ciprés, pino-piña con agujas largas. Entre toda la variedad que se ofrece en los catálogos, puede elegir diferentes formas de coníferas, horizontal, esférica, espiral, llorando. El tono de las agujas también varía, amarillo, verde claro, azul, verde oscuro, rojizo y verde brillante. Las plantaciones de espinas verdes también se pueden usar como setos y divisores visuales del sitio. Pavimentación de la parcela, plazoletas y callejones de jardín. Las pistas bien planificadas no solo son hermosas, sino también prácticas. Combinan objetos de campo, simplifican el movimiento en el territorio del jardín, dan integridad al diseño del paisaje. Los propietarios de la casa de campo deciden por sí mismos cuánto por ciento para llevar al jardín, camas, un patio acogedor con una zona de comedor, macizos de flores y césped. En el patio y en el estacionamiento de transporte personal no puede prescindir de un área pavimentada. El asfalto es conveniente, pero su colocación a menudo es difícil de organizar en su sitio. El hormigonado es una buena alternativa, pero hoy en día se reemplaza con baldosas de pavimentación, que se pueden comprar en la cantidad correcta o fabricar usted mismo sin problemas. Se extiende patio y caminos de jardín. Los callejones del jardín se pueden colocar de diferentes maneras, monolíticamente, fragmentos del mismo tamaño, es posible sembrar. Hierba pequeña entre bloques, montículo, mezcla de arena y grava, miga de granito, arcilla expandida, escoria granular. Los senderos del jardín se pueden apisonar con grava, y espolvorear con arena si se usa temporalmente. Los caminos pavimentados son más confiables, no serán lavados por una ducha, durarán muchos años. Los caminos decorativos se pueden pavimentar con guijarros marinos, cortes finos de madera, piedra natural, ladrillo o pavimento. Es importante que no se desmoronen, no sean resbaladizas después de la lluvia y las primeras heladas. Un jardín elegante y bien cuidado complementa la decoración del jardín y las esculturas del parque, incluso puedes usar una fuente seca. El territorio ennoblecido es una alegría para sus propietarios, una delicia para los invitados y visitantes ocasionales.